¡Qué alegría de estar con ustedes! Entonces vamos a iniciar en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Elevemos la oración al Dios de la vida, al Dios del amor, al Dios de la misericordia, que nos enseña a amar a Dios y nos enseña a amar al prójimo. Es lo central de la vida cristiana. Es lo primordial de la vida del ser humano de fe. Por eso digamos que el Espíritu Santo sea quien nos ilumine, que sea el Espíritu Santo quien nos acompañe, que sea el Espíritu Santo quien nos dé fortaleza para seguir siempre por el camino del bien. Digamos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo en una vida nueva, según la palabra, y ser para todos en el mundo un enviado del Señor, un hermano, un amigo, un discípulo, misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invito en este momento a que escuchemos la palabra de Dios. Toma el Evangelio de según San Marcos, capítulo 12, 38 al 34. Marcos 12, 28 al 34. Nos dice la palabra de Dios. Jesús, estando ya Jesús en Jerusalén, se le acercó una escriba y le preguntó, ¿Cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió, el primero es, Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, por eso amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. Hay un segundo mandamiento que es este, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por encima de estos dos no hay ningún otro mandamiento. El escriba le dijo, Muy bien, maestro, tiene razón de decir que el Señor es el único y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viéndolo hablar sensatamente, le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Hagamos una reflexión sobre dos palabras que nos unen en una, amor, amor a Dios y amor al prójimo. Quizás esas son las dos palabras que podemos encontrar en el Evangelio. El Evangelio de hoy nos dice, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, y con todas tus fuerzas. Y hay un segundo mandamiento que es este, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros hacemos eso, no estamos lejos del reino de Dios. Podremos escuchar, No estás lejos del reino de Dios. Amar a Dios y al prójimo constituyen el elemento central del reino de Dios. El amor a Dios es el primer mandamiento que nos manda. Y el amor al prójimo es el primer mandamiento de amor que ejercitamos. A Dios y al prójimo. Todo lo que hagáis a uno de estos mis pequeños hermanos, a mí me lo hacéis, diría el Evangelio de San Mateo en su capítulo 25. El amor es algo grande. Recuerdo que un hombre le preguntaba una vez, le decía, le afirmaba a la hermana Teresa de Calcuta, Yo ni por un millón de dólares tocaría a un leproso. La hermana Teresa de Calcuta le dijo, Yo tampoco, ni por dos millones de dólares tocaría a un leproso. Si hago tocar a un leproso con gusto y con amor, es por el amor que tengo a Dios. El amor que yo tengo a Dios me hace ser más humano, me hace ser más servicial, me hace ser cada día más hermano con el otro. Que Dios y la Virgen Santísima nos iluminen a todos nosotros para amar a Dios con todo del corazón y amar al prójimo como a nosotros mismos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Terminamos nuestra oración diciendo a Dios. Te damos gracias Padre Santo, Dios que penetras el mundo con tu amor. Tú eres nuestro Dios, el único. Tú estás muy cerca de esta tierra que puede amar nuestro corazón, que amamos cuando amamos la vida. Tú te dejas amar en casa, en la mínima, también en la mujer que cose, y en el hombre el campo, en el anciano y en el niño, en el que tiene miedo y en el que pasa hambre. Tu amor acoge nuestros gozos y penas. Bendito seas. Te damos gracias por Jesús, cuerpo para ofrecerse a sí mismo, por los otros y enseñarnos a amar. Que Dios te bendiga hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.